jazmín salazar administradora de empresas egresada del tecnológico de monterrey es una joven emprendedora originaria de puebla que a los 25 años decidió aplicar sus conocimientos empresariales para lograr un sector industrial climáticamente neutro creó un sistema que combina el software de medición y control de las emisiones de co2 con un dispositivo de captura para conseguir atrapar parte de los gases contaminantes esta visión innovadora se concretó en la empresa ostron por este avance figura en la lista de la revista mid technology como una innovadora menor de 35 años en latinoamérica a jazmín y a su generación les ha tocado nacer y crecer en medio de una crisis medioambiental sin precedentes y cifrada por el calentamiento global y el cambio climático por ello es entendible que centren sus esfuerzos en la descarbonización de la atmósfera mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de ahí su interés por acercar la tecnología limpia a las empresas contaminantes precisamente su compañía convoca a las empresas al hacer emisiones por medio de una gestión precisa de impacto ambiental ostron mide emisiones de cualquier empresa identifica puntos críticos sus especialistas ayudan a crear un plan de reducción personalizado y su sistema ayuda a capturar lo que no se puede reducir en síntesis la empresa innovadora se dedica a ayudar a las organizaciones a adoptar energías renovables implementar tecnologías energéticamente eficientes y aplicar principios de economía circular a través de una gestión integral del impacto ambiental su enfoque abarca la medición el control la captura de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor de las compañías las soluciones tecnológicas implementadas por la organización de jazmín sin duda impulsan la transición hacia una economía baja en carbono su voluntad emprendedora no tiene límites ya que busca escalar el proyecto a empresas de todo tipo antes de dar el salto al resto de américa latina